... para Saúl Martínez con tiempo de 15.04 y a pranso, ahí está el grupo de los 10 kilómetros, los cuatro favoritos, vamos chicos, viene a la derecha, Boca y Diaba y enseguida vamos con Borja de Miego, con Isar Rico, con Oscar Cavia y con Álvaro Gutiérrez, los cuatro hombres, cabeza de carrera, cruzando el puente de San Pablo, ahí lo vemos, es tan muy preciosa, en esta mañana de domingo, aquí en Burgos Capital, los cuatro corredores, cabeza de carrera, disfrutando, tercer puesto en los 5 kilómetros, digo disfrutando de los 10, Marcos Rojo Martín, tercer clasificado, tenemos puño absoluto en los 5 kilómetros. ¡Vamos chicos! ¡Ánimo! ¡Venga, vamos! ¡Cállate derecho! ¡Nos queda una vuelta! ¡Vamos Diego! ¡Ánimo! ¡Venga, vamos Diego! ¡Y Francisco Caribe de la García Gabriel! ¡Está mal ahí! ¡Los borradores también! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!